Crónicas 26 Crónicas 27 Obed, el Sabá y sus hermanos, hombres valerosos, Elihu y Semaquías. Ocho Todos estos eran hijos de Obededón. Ellos y sus hijos y sus hermanos eran hombres de gran valor para el servicio. 62 De Obededón. Nueve Meselemías tuvo hijos y hermanos, dieciocho hombres valerosos. Diez Josá, de los hijos de Merarí, tuvo como hijos a Simrí, el primero, pues aunque no fue el primogénito, su padre le puso al frente. 11 Gilquías, el segundo, Tebalías, el tercero, Zacarías, el cuarto. El total de los hijos y hermanos de Josá fue de trece. Dos estas secciones de los porteros, los jefes, igual que sus hermanos, tenían el cuidado del ministerio de la casa de Yahvé. Tres echaron suertes para cada puerta, sobre pequeños y grandes, con arreglo a sus casas paternas. 14 Para la puerta oriental cayó la suerte sobre Selemías. Después echaron suertes. Tocó la parte norte a su hijo Zacarías, que era un prudente consejero. 15 Obededón le tocó el sur, y a sus hijos los almacenes. 16 A su primia Josá, el occidente, con la puerta del tronco abatido, en el camino de la subida, correspondiéndose un puesto de guardia con el otro. 17 Al oriente 6 por día, al norte 4 por día, al mediodía 4 por día y en los almacenes de 2 en 2. 18 En el parbar, a occidente, había 4 para la subida, 2 para el parbar. 19 Estas son las clases de los porteros, de entre los hijos de los correítas y de los hijos de Merarí. 20 Los levitas, sus hermanos, custodiaban los tesoros de la casa de Dios, y los tesoros de las cosas sagradas. 21 Los hijos del Adán, hijos de Gersón por la línea del Adán, tenían a los yejielitas por jefes de familia del Adán el Gersonita. 22 Los yejielitas, Zetán y su hermano Joel, estaban al frente de los tesoros de la casa de Yahvé. 23 Cuanto a los Ambramíes, los yeisaritas, los hebronitas y los oxielitas. 24 Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era tesorero mayor. 25 Sus hermanos por parte de Eliezer. Rejavías, hijo suyo. Isaías, hijo suyo. Joram, hijo suyo. Sicri, hijo suyo. Selomit, hijo suyo. 26 Este Selomit y sus hermanos estaban al cuidado de los tesoros de las cosas sagradas que habían consagrado el rey David, los cabezas de las casas paternas, los jefes de Millar y de Sien y los jefes del ejército. 27 Lo habían consagrado del botín de guerra y de los despojos, para el sostenimiento de la casa de Yahvé. 28 Todo lo que habían consagrado el vidente Samuel, Saúl, hijo de Kis, Abner, hijo de Ner, hijo Ab, hijo de Sarvía. Todo lo consagrado estaba al cuidado de Selomit y sus hermanos. 29 De los yeisaritas, que nanías y sus hijos administraban como escribas y jueces los negocios exteriores de Israel. 30 De los hebronitas, jazabías y sus hermanos, hombres de valor, en número de 1700. Estaban encargados de la administración de Israel allí en del Jordán, al occidente, para todos los asuntos referentes a Yahvé y al servicio del rey. 31 El jefe de los hebronitas era Yerillías. Acerca de los hebronitas, en el año 40 del reinado de David, se hicieron investigaciones sobre sus genealogías paternas, y se hallaron entre ellos hombres de Valien y a ser de Galadad. 32 Los hermanos de Yerillías, hombres valerosos, jefes de familias en número de 2700, fueron constituidos por el rey David sobre los rubénitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, en todos los asuntos de Dios y en todos los negocios del rey. 33 35 35 37 38 40 41 42 42